¡Luminaris! Espera, una segunda vez que no hay. Está en el vivo, pues, grado. ¿Quién no escucha? Ah, que injustamente has hablado. Vaya. Te piden reglas. ¿Estamos online, Titan? Sí, señor. ¡Nine! A ver, tenéis reglas y me falta una que es muy importante. Que la escribo ahora. Por ese caso, la ballesta de LK es reservada por el cazador más guapo de todos. No ha venido. No ha venido mi caja. No, Altas no ha venido. Vale, ahí, venga. Y lo te hace al bien de ruseo. Vale. Ruseo, a ver quién me iguala en el PS y venga, me quejo o no me quejo. Iluminaris ya te oye. Vale, listo. Tenéis las reglas, le he sacado fotos. Bala tanque, al lado mío, al lado del DK. Los bufos como los ha organizado el manco del DK. Y puestos, venga. Redirecciones al DK. Redirecciones al DK. Voy. Espera, espera, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Joder, que me he tirado todo, tío. No, pero la gente está fuera. No empieces cuando la gente está fuera, Pachi. Las prisas no son buenas nunca, ya lo sabes. Uy, no han entrado. ¿Qué te has tirado? Me ha tirado la histeria, la histeria, ¿eh? ¿Así mismo? Sí, claro. Estáis muy histéricos hoy, sí. Os ha bajado la red. Cácer. El cazador atrás, chicos, quitarlo de la púa. Venga, ya voy yo. Ya voy yo, no te preocupes. Voy a pegar púbas en la mesa. La única salida. Está muerta. Pájame Púas. No. Ah, es que le deben ser púbas en la púa. Me tuvieron media hora en Púas. No voy a pegar con la mía. No te puedes sentar ahora, púbas. Es la bienvenida, Nath. Esa es la inventiva de que me rompan el... ¿Qué? ¿Qué? Ata luego le damos la inventiva. Tienes la redirección, Krillin. Cuidado. Ayuda, tengo piedras, eh. Tienes la redirección, Krillin. Ya no me acuerdo de cómo se hacía. Ah, es que hay que ir. Venga, no vamos. Fragmente, amen. ¿Pide fragmento? Mierda. Va, que luego arranca el tema de los fragmentos y salen uno. Verás cómo no me salen ni uno, ya lo verás. Ya sé, ya sé. Venga, va. Ahí, ahí, llamad a todos. Eh, llamad de poco en poco. No llaméis a los locos. No llaméis. No, no, no. Haced locos salga de la punta de los cojones, así poréis todos. Si no sabéis cómo va el rollo, eh, no os columpiéis, ¿vale? Me canso hoy enseguida de bucear. Más rápido me canso yo, ¿eh? Primero lo meto con los cojones, cojo, cierro y a la mierda. Bueno. ¡Oh, Pachi! Está de mal humor hoy el Pachi. Sí, sí. Está con la broma de la preste saltándole ahí. Como se dice, o se hace como se dice, punto fi. Esto no es una democracia, es una dictadura. ¡Pensate su creación! Pero es que es mi dictadura. ¿De dónde? Yo estoy el codictador. ¿Dónde se ha dejado el viejo de hoy? Me pondrán bombas. ¡Pachilín! ¡Salvo! ¡No! Me cae la roja. ¡Ah! No te vuelvas a hacer barrieta. Este no porque le pondrán bombas. ¡Esto es una bombas! Bombas, bombas. Bombas vivas! Jeh, ¿sabes cuál es la bomba viva, Pachi? Sí, tengo miedo. ¿Sabes cómo suena una bomba viva? Sí, como lo que me he tirado yo ayer. ¡No! ¡Alá, Akbar! os voy a bajar un poquito el volumen al bar no que te pasa al bar al bar madre mía no al bar no hay veces que creo que me pierdo muchas cosas al bar la salón al bar en el bar tanques o hasta un te a ellos quitáis el la arañita vale aunque ha venido al final y también lo que quita lo que no lo lleva de lo lejos hay que estar separados vale que nos van a hacer panes y todo lo que es pero no hacia el bosch no hacia el bosch nunca haciéndolo fuera pachi por favor Cuidar de la patata del abuelo, que esa ya... Ay, el marcado se aleja. Si, ve que tal, pues nada. Por lo visto tenemos otro que es tanque. Hala, que tanque. Venga, grupo 1 y 3 izquierda, 2 y 4 derecha. Los tanques ya están colocados. Dejamos que recupere en mana los Geals, Biotch y Verbon. Ay, ay, Zar, como a mi me gusta, la derecha. La derecha voy a ir yo contigo, a pisarte ahí. La nuez. Venga, tirón no. El socialista bueno es el socialista muerto. Sí, sí. ¡Bingo! Venga, puestos, empezamos. Pega el primero partidario. Al de la espaldita. Ay, Pachilín. Tanque Luminaris, ¿qué haces aquí? Grupo 1 izquierda. Erra. Me está reflejando el partidario. Por ver. Grupo 2 y 4. Hay un partidario vivo. Por cierto, van a hablar, por favor. El at que sale atrás en las escaleras, lo coges y lo llevas a la izquierda, por favor. ¿Por qué coño me han hecho corona? ¿O qué hostig? Eh, no se ha pisado ahí. Jajaja. 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 ¿Ves por qué yo no estoy de mala hostia, Apache? Joder, Zar, te has sustituido por una máquina, colega. Todo igual. Tiene Nuts. Tiene Nuts. Es bueno que queda kotorón, el otro no. No se le puso escudo. Jajaja. Ya lo puso escudo, un ultimo. En el de atrás. Eses es al melee. Estos son los melees. Batabla, por favor. El partidario. Venga, puladí. ¡Uy, yo tengo el lado! ¡Venga! animado casters su partidario la descarga la descarga non l'ato Yani gak gak dakika cker Uhhh, un druida controlado Tía, ha sido visto y no visto La ha fijado, ley La han convertido en papel isémico ¿Y por qué el pollo no pone...? Yo no he visto ninguno inmolar Pueblo oférico El inmolar ha sido lo que ha hecho, ¿no? Se quemó el agulito Ha ganado resurs Uhhh, fragmento El pala tanque que se tire, que se tire su sacro, no lo uso nunca Tu sacro es Leon, llevo mi nombre, ¿verdad? Si Luminaris, ¿me oyes? ¡Gracias! ¡Gracias, Saul! El solo uno No vale nada, limpiate Tu vuelo es mal Estoy bien, Kale, gracias Voy a poner un trotente de limpieza para echar una manita Bien visto, Zar, eres un chaval previsor Sí, porque me parece a mí que... ¿Has fijado lo que te he dicho? Chaval previsor Sí, sí Guau, ¿qué te querrá pedir? Sí, la ha chupado ¿Te quiere meter mano? ¿La vas a chupar hoy, Pachi? Pues no lo sé, que es mejor, si que la chupe o que tanque Depende a quién se la chupes Porque no está Kurame tanqueando, no me fío Tú es que últimamente, si no está Kurame, no te fías de nadie Claro Tú ya has conseguido lo que querías y ya ni vienes Coño, no voy porque, como no te gusta el feral, ya no lo traigo Claro que no, prefiero que me den salva Pues eso, ahí tienes un tanque que te da salva No se naves Por manco Puta yo, Lola Venga, que el dragón ya tenía que estar muerto, Pachi Y se lo ha llevado el cabrón de Grilly No, pues dejad que lo mate y que venga Vamos a montar el tío, yo creo Tío, ¿dónde se ha metido? Ay, tío Yo esto lo he adelagado, mejor Te meted el dragón, mira Si volviera la hice escena, tiramos con cara de tepla ¿Pero qué hizo ese puto dragón? Ya se fue Se va, se va, se va Ya es pena Coge, coge, ¿quién se ha ido para allá a coger el dragón? No sé Pero Lo que vayáis El dragón creo que lo podréis matar solo porque no vais nadie Venga, eh, coge cañones Los Warriors, sois 2, creo, recordad Si, tan, pues es insisto Os quedáis en el barco, Ali Va a saltar Hay combate, hay combate Es que, ¿sabéis que va a haber que matarlo, no? Ah, pero a veces eres tonto Pero lo han vuelto a bajar Joder, tío No, un segundo Eh, Kredit, no hagas eso cuando vayamos con tabernas Mira lo que pasa ¿Panque? ¿Con qué coño se ha tirado? ¿Has lo mismo? A salvarse Venga, va Para hacer más DPN Luminaris, te quedas en el barco Ali junto con los Warriors, ¿ok? Venga, ahí coges cañones Venga, falta un cañón a la derecha, aquí lo cojo Bueno Lo cojo yo Venga Si no quieres cogerlo a nadie, lo cojo el pollo Lo paso yo y que el palo tanque se quede en el barco Eso es Eh... Tendremos que matar los... Los de atrás, ¿vale, Pache? O sea, cuantas dos magos seguidos Y después si lo ves mal, vuelves Sí, no, no te preocupes, aguanto los magos, sí Si no hay algún Krilin, cabrón, que empiece a trolear Titan, venga, calientate el cañón Pues a Titan, perdón, Naskill Ya empezamos, ahora Ah, caramba, y yo decía ahí, ¿cómo me voy a subir? Oh, vale ¿Qué pasó? Calienta el cañón, venga Que sí, calienta el 90 Ah, no tienes la puntita roja todavía Titan habló antes de tu cañón, no del cañón Le podéis ir disparando ya, si queréis, ¿eh? Dale fuego a ese pipazo Oh, vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay uno que ha muerto. Quedan nueve minutos de buff de Palance. Si, tienen que renovar ahora cuando venga Patronax. Ahí está. Venga, el brujo ya ha subido. Buffos. Reyes y salgan en cazador, por favor. Reyes y en brujo también. ¿Quién daba Reyes? Creo que los está poniendo ya. Ahí están. En chamanes, por favor, Reyes. Glicerín. Glicerín. Vamos a redireccionar al pala. ¿Va a empezar el pala? Si. Venga. Luminaris, lo coge tu primer entonces. Activo, ¿eh? Entonces, vámonos. Salí. No lo veo al pala, no lo veo al pala para darle ya. Luminaris, Grupo 1. Es muy sencillo, ya lo veo. Usa tu sacro, pala, usa tu sacro. Dejad que empiecen los tanques. Que por proximidad alguno puede recibir una hostia. Mira que te seis para atrás. Eh. Para atrás. Me ha tirado a la primera salvación muy rápido. Va. Uh. Es que se os está diciendo y seguís. Pues ahora. Un volo. Cambio. Qué bueno. Oye, cómo caen los zap. A ver. Pítame los zap. Ay. Yo ya no caí tan rápido ¿Qué tal? ¿Qué tal? en el cielo Dicen míos que llegó tarde. Pues hay un cupo de caster. No creo que tiene caster, ¿no? Venga, vos. Ahí. Una de maná. Bueno, ya para esto. La brazadete se fragmentó. Ahí hay que mirar los h. Ya no me acuerdo de estas cosas. Estamos de... ¿Qué pasa, Zar? ¿Eh? ¿Estamos de... Cuidados. Sí, la verdad que sí. Vale, eso es Senat. No. Vale. Espera, le voy a tirar entero porque después me gusta echar en cara cuánto ha pegado cada uno, ¿sabes? Vale, por 3K me cago en la puta. ¡Pero ni mierdas! Rolex. Puede ser personas, lo que hay nada más. El resto no. Pero no sé qué me da que en esta hora no va a salir ni uno, ya verás. Y si sale, nos vamos a reír. Sí. Coge este misión de... De residuos. ¡Pero eArto! ¡Te la verdad delam! ¡Pero eArto! ¡Pero eArto! ¡Pero eArto! Ahora empieza la diversión Diversión con banderas ¿Han cambiado algo las reglas de antes? ¿O siguen siendo las mismas? ¿Con lo que costó hacerlas? Me dio pereza leerlas, me gusta ver nada más Así que me dio floguera y jame ver todo lo que quieran Siguen las mismas, Nasky Algo de una tontería ha cambiado Como echar a la gente de la raid Y... En vez de con echarle, sanción en el ítem Menos 50 han dado y a correr ¿Ya permiten? En el primero que necesiten A la gente lo que venía Eso es ¿Ya permitieron la penalización? Si, lo que no permiten es echar a la gente Si, lo que no permiten es echar a la gente Entonces se sanciona en el arma del EK por ejemplo Y ha tomado polvo Y si no puede topear Pues no valoreo Y si no alzar Como digo yo ¿A llorar? A la galería Que los ríos tienen poco agua A llorar Al llorar Al cementerio Al cementerio Al cementerio Si bueno ahí se echa el ultimo lloro siempre No hay... Y por favor No hay... ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me moví! ¡Abro! ¡Ah! Soy de K, no soy especialista en pulls Coño pero tenéis paladines Para pastonear Oh, alguno quiere... quiere repugue No, no quiere repugue, quiere almas ¿Quién quiere almas? Oh, y te suelto, ¿quién sabe? Tú no deberías curar con filo, ya que me la quitaste cura con gloria Uuuuh, no te resquimor No, no, no lo notas, lo hay, lo hay de verdad Lo puede decir, lo puede decir desde aquí Wow South, ¿no le decías que ya está en el DK? El EK El Guerrero, el Guerrero, perdón Una primera primera, ¿vale? Vaya El Guerrero, quítatela y así ya la lo traigo Eh, Pachi, llama solo tú, ¿vale? El resto, aquí fuera No te traigas científico y perro juntos, por favor Aquí es posible ¿Qué es posible? Luminaris atrás, solo va al DK Me va a traer al científico de primera Dale Eh, Batabla, sácalo de ahí, al científico, por favor Limpia mi ciria, gracias Ah, eh, muy bien, venga Vale, y Holandes, no vieron mañana Y el otro científico igual, sin perro Con suerte, el perro llega un poquito aquí aproximado Vea, un llorón menos Lizzy se ha marchado del grupo de banda ¿Qué? No le ha salido un ítem, seguro Bueno, un mal asunto, oye Nada, nada, las vi de internet, pete Venga, sacaste el perro fuera Uy, ¿qué he hecho? El avalorio iba a ser abierto Primero científico Bien, nada, va, perro Venga, abajo, terra ¡Listo! ¿Qué? 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 ¿Nos vemos? ¿Qué? ¿Qué? O sea que tenemos dos cupos, ¿no? ¿Y Mews ha dicho que no trae nada? Mews le he dicho, me habéis dicho que caster, le he puesto y dice que se lo tiene mago, y ya los ha quemado. Le he dicho, pero si no quieres venir, es otra cosa. ¿Qué trae la la que se ha de mago? Por eso. Un amigo también. Pero tiene guarro o paladín, pero no es cierto. Generación de cristal. ¿Es caster, caster o puede ser también un melee para rellenar? Para rellenar es un melee. Para rellenar cualquier cosa, está claro. Un paladín. Nos quedamos con los de caster. Científico, prioridad. ¿Qué trae la caja? ¡Suscríbete! ¡Jejejeje! Tiene gracia, me veo con 38% de vida. También me sabe que tienes un CK de vida. O sea, mira, Den. ¿En serio? ¡Me he muerto vivo! Venga, vamos a esos mancos que se han muerto. Eh, Lunaris, cogerás vos y lo dejarás en el centro, ¿vale? ¡Dale, Kendra! Ok. ¿Moco? Eh, no, haz vos. El Moco lo hace mejor un DK. No vas a tener problema, tienes tres redirecciones. O sea... ¿Bufos al brujo? De momento vamos así, Batala. Eh, contamos con dos personas que lo guiarán enseguida. Un segundo porque... ...una ha dicho que iba al baño. Sí. Pendragón está marcado con una X. ¿Quién? El Dragon, no, Peter Griffin, perdón. El Manco. Está marcado con una X. Eso. Que venga el Warrior. ¡Manco de mierda! Krillina, que no sabes lo que estoy comiendo. ¡Pasar! Uy, si me está comiendo aquí, olvídate de que estaría yo aquí también, ¿eh? ¿Qué fraque he dado? Warrior, ¿estás? Hola, mira, a ver. Joder. Joder. Acá Tapio, entra. Vale. En cuanto venga el Warrior empezamos. El Pepe. Vale. Dime. Reyes. ¿No hay reyes? Si te está comiendo el sal, cuidado con la grasa en la sangre. Sí, es verdad. Kendra ya ha vuelto. Kendra, ¿estás? Bala. Luminaris. Venga, Luminaris, entras y le redireccionáis todo a él, ¿vale? Reyes. Reyes en magos, venga. Luminaris, entra. 20 segundos de redireccion. Venga, ya está. Pequeño con pequeño, ¿vale? No limpiamos, mocos. Eso. Uy, qué chiquinino. Derbón, cuidado. ¿Le dan ansias a héro o para lepros? Yo para ti tiro héro. Las ansias son de los héroes. Pequeño con pequeño. Pequeño. Paladín, tienes que juntar con... No, el pequeño. Venga. El pepe. Sí. Uh, me muero. ¿Hay un pequeño ya? No. Eh, no. Te sale a ti el primero, ahí Zana. Vale. Me voy a alejar un poquillo. Ahí. Me voy a alejar un poquillo. Movenos, me leen. ¿Se fue el grande? Sí, se fue el grande. Siguiente... Patronax. Juntas con el pequeño. Ahí está. Cuento, Pachi. Está todo controlado. Kendra, si tiene uno. Cuidado, caza. Va a tablar, te sale. A que lo juntes... ...con el de Kendra. Va a tablar afuera. Deja la puerta de acá. Sí. Sí. Sí, ya va, ya va. Ahí está, Pachi. Vale, Titan ha salido... ...por ahí uno ya, eh. Atento. Saca lo de la melee. Que Titan... ...lo genera en melee. Atento, Pachi, porque lo juntarán en el medio. Claro. Está juntado en el medio. Ahí Hanna con Sleon. Aunque ya igual no va a permitir. Sí, sí. Vamos a seguir haciendo mecánicas. A ver este grande. Atento ese grande. Nada, Pachi, déjasele al tanque. Si no te lo llevas, déjasele al tanque. Pasad del lot, por favor. Pésimas noticias, amigos. Caraputrea muere tú. Pero buenas noticias, amigos. Me ha dejado mamas que necesitabas. ¿A la sangre? La sangre saluteré ahora. Cuando tenga tu loto. Asombroso. ¿Estás en el boss tú? Estoy en el boss, sí. Vale. Ponlo maestro. Cuando acabe todo. Si. Terminado de tirar. Por favor. Te comercio. Si, espera. Teremon. Me falta, me falta, me falta de todo. Yo tengo el cuello y los brazaletes. Vale. Hombreras y demás tengo yo. A ver si... Teremon. Vale. Cierro lot. Ese cuello me molaba a mí. Vale. Rupachi. Corre gordita. Estás en ello. Voy para allá. Rueda. Rueda. Teremon. No. bueno ya tenéis los dos se hablaba en peterlix y tal manada el paradín que de poderío por favor en chamanes por favor ahí lo que es el lugar poderío pantalón por favor gracias manada ya vale eeeh me redireis a peterlix y bata bla estás está logueando venga 20 segundos de redi en serio tío me jodo una puta venga dale voy bata bla ha entrado tendrá se está pidiendo bufos no sé si los habéis echado poderío en warriors reyes también y reyes en warriors paladines venga que no cuesta tanto he puesto los grupos de cada uno venga esas esporas la noche las 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 Venga, es porra, sona la mire Tengo 8 Cuando me meta la novena te digo, vale 9, quítamelo Ven, pero dirigida a Luminary, por favor, no te cuesta nada No hay top aquí Que sepáis que todos vais a salir de aquí cantando esa puta canción Sí, ¿verdad? Ay, me voy a morir Acaba de lo de a chocolate Yo no juntamos el polo, ¿no? No, perdón No, perdón No voy a las hostias que ya no están ¿Puedo hacer las misiones de Agonía? No Solo la del profesor Aquí con el casa Por eso te digo, es no Con el otro del fragmento no la puedes hacer Voy a hacer que me haga vomitar y me voy a ir al centro Yo la chupo Yo la chupo No tengo la palabra de agua ¿No sabes de la była? ¿Ah, Peter? ¿Cómo te me va a decir de la para el apartado de esta etapa bota los ha marchado del grupo de banda mucha la tele por ciento y me ha hecho con la loco la de partida en la ola ya está en grupo o con el otro por la n la red de la que como el profe por favor imagino que estás en bandano o sea en disco no chocolate de que me suena mi chocolate era otro warrior era un warrior de la hier señor no es un alter no vale tú harás boss yo cojo lado luminari sabes hacer el boss está bueno no mira luminari de mano le coges y le dejas donde quede vale simplemente lo hago yo no hace falta que lo traigas hasta en la segunda fase lo traes aquí y lo tanqueas así su espalda hacia la pared vale cuando vaya a poner botellas un pasito hacia el centro y ya está en esta línea lo tienes que tanquear ya tengo un festín lo pongo ok no es más en la última fase siempre pegadito a la pared y fuera te habla fielsa quien es mujer o la tienda o la tienda o la tienda si te vas a ir a la tienda vas a volver de 4G al sigar lo podemos hacer lo malo es que te quedes tú dentro de la sala y te marca el moco ola y vas a volver si vas a volver por ciento desconecta de lo que hago vale lo tengo que tener la que esperamos a ver esperamos lo vamos a bajar a la planta no tardes mucho comer festín hay ganado más al panes reyes reyes en deca un segundo como festín gracias we pachi yo tengo mi comida un roceto por favor discriminando a los demás el guaros pide reyes ¿yo que pide eso tira al perro tío? a ver un momento porque tenemos que invocar a un warrior vais a tener que tirarlo todo de nuevo otra vez pide los bufos para cuando los pidan dadlos pachilín hijo tomate una tila no hombre estoy en modo celia que haga no que le salga de los huevos salvo ya se ha despertado venga bufos en warrior que ya está aquí vale luminaris entrará primero el deca vale y en cuanto el boss se mueva se lo quitas el que venía aquí hay festín paseamos esa hora por el face paseamos de una si si se puede pasear se pasea claro está si se va a pasear de una o sea que lo que si que pide es que los melés se acerquen al moco verde en cuanto esté saliendo vale venga un listo y empezamos hoy aquí irás con titan titan está nasky venga voy entra pachi atento luminaris min lxx se limpio la abominacion ja muero no serías el primero no no serías el primero no pachi vamos chupa chupa cojitas Le han aumentado el daño de zona al boss, porque yo me acuerdo. Hacemos boss, hacemos boss, boss, venga listo y nos acercamos al boss, ¿le has escupido? No. No, vale. Es que me había parecido. Pachi se lo traga todo. ¡Chocolate, manco! Cuidado, maleables. Luminaris, en la recta, por favor. En la recta que te he dicho antes. ¡Botella! Ten cuidado atrás, ¿eh, Pachi? Ese no, ese me lo comeré más tarde. Ya puedes ir, maleables. Cuidado. No, no. Casi. No voy a seguir. No voy a seguir. ¡Ah! No voy a seguir. ¡Pachi! ¡Oh, Pachi! ¡Ay, Pachi! maleables cuidado con las botellas, cuidado con las botellas, no vayáis a lo loco queréis ir corriendo al moco, mis tintas de estúpidos hojitas en esa abo, tiene hojitas más que eso, pues no la chupa bien hoy ah que charcaso, vamos Pachi, me lees moco verde me estás perdiendo, se le acomodan los charcos Pachi, después de eso, es el del centro, por favor porque está muy lejos maleables el pequeño primero, Pachi, sácalo de ahí ostia atentos, moco rojo estoy con botellas no te vayas a ganarán que la ardilla no te va a ayudar joder, tío maleables, cuidado a Pachi, dale ahí con todo tú para los pequeños, Pachi, si es posible que acaban de salir tenemos que hacer moco verde me lees, moco verde maleables y cuidado con las botellas en el charco de atrás, Pachi ya, ya lo sé venga, lo grande a ver si lo paseamos chupa, Pachi, que te da maleables quítale el centro, Pachi, por favor moco, moco rojo eh, no va a pasear para, 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 para quítate todo el boss moco rojo quítate, quítate todo, cuida las botellas paseo a ver, no está escupido eh, titán me puede tirar, estimular aquí, ¿quién me está pidiendo estimular? es, es Leona tengo un tiro digno de esperarse ahí te voy a estimularme muy como correa con irse, tío muy como correa, no llego uuuh remarca buah venga, todos salvos, a ver si lo podemos hacer todos los casters juntitos, porfa que bastante moco tenemos maleables oh my am interesant bueno, tengo antes que me lo viste que no lo veo tiene 3 arriba 4 ah, toma por uuh me he enfrentado no 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 no, que va eeeeh, weep weep agurta por subnormal Tenéis que intentar los melees Aunque el boss esté pegado a la pared No estar con el boss Si la botella O sea, si el moco verde Genera charco pegado a la pared El abo lo va a tener complicado Va a chuparlo Estabas encenado Pala, no seas especial Ya vuelve a morir Como nadie contestó Como nadie contestó Repito, no chaco en el banquillo Si necesitáis algo, avísen Un caster Si tienes un caster al pelo Siiii Tu sabes Se te corto Yo no se nada Lo que me has dicho ¿No te he oído? Vosotros sabéis que yo soy de su barbie Realmente tengo melees Puedo cambiar yo a un caster Y que traiga un mele Pues que traiga el mele y fuera Venga, no, déjalo así Venga, traete un mele ¿Pero qué mele vas a traer? Pues a un chacoom For the win Venga, dale Dame tres minutos que arranco el PC Mientras resucitáis del WiiP ese tan guapo que acabáis de tener ¿Qué pasó del bueno? Hachi, me está retrasando el pipazo Traigo el puro, Zar No, no, titán Ok No, que tu brujo quieres parar Sí La codicia es muy mala, Drillin Tienda, te dejo siguiendo Voy a ver tu cara, Apache Ya, tío Pero lo mío no tiene arreglo Difícil, ¿eh? Sí, tío Me tiro una botella de ácido por encima y ya está Olé Y esto se va a controlar Olé Vamos, lucha Q Sí, sí, ya estoy en la barra de carga En cuanto lo quede, dame party Mira mi huevo Oh... Jppe Un Un ¡Suscríbete! 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 Ya entra Hola, Tarta Sé bien lo que quieres Te di en aquella película ¡Porreacer de puta! Por poner eso el otro día a Portavena me han baneado 5 días, Cha que sólo se te ocurra a ti yo puedo echar seguro directo directo señores a ver si te cambia de nombre como chocolate sacas un portal pero por favor venga sacas un ropero por favor otro brujo otro brujo eres el que tiene que tener piedra venga 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 en un choco me he hecho volar y yo volé de él pero volé de él pero acá por las voladas voy a poner aquí abajo venga va que me quiero ausentar lo que está rápido que faltan reales me he dado tiempo a esta mujer de volverito mira ahora cilso está aquí mujer hombre bufos te desconoce pachique pues nada aquí tú 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 relice al router venga listo y empezamos ahora chúpame el rote chupame 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 el rote patita aizana kendra yo creo que tengo que salir un momento no me vale pero no me vale que en esta Veen la que estas haciendo a puestos voy Atentos, me les el charco Seguimos al moco, hola amigos, hola amigos Seguimos al boss, 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 boss Venga, y mele nos acercamos Tengo a tu pez, amigos Si, el manáfago todavía limpia la abominación Si lo tienes para limpiar, no lo sé Se supone que lo el abominación es una enfermedad Pero no sé si lo limpias Dale la vuelta a ese boss Cuidado, botellas Dos para atrás Cuidado los maleables Atentos, moco rojo, casters En cuanto se pueda con el Marco, venga Aquí irás, corre Me lees al moco Cuidado, botellas Vale, hables Venga, al boss Moco verde, me les Vale, hables Vale, hables Venga, vuelta Venga, vuelta Moco rojo, casters Cuidado con los charcos Cuidado con los charcos Y las maleables Me lees al boss Bioch, corre Hay las botellas Hay mis botellas Cuidado me lees con las botellas Cuidado con los charcos Cuidado con los charcos Tengamos Tenemos que hacer el otro moco O sea, paramos al 39 Paramos, paramos Lo hacemos No me fío un pelo Lo hacemos Quitad la pet y todo Eh, tenéis un moco Fuera Porque estáis pegando Al boss Cazadores, boss Venga Y ya todo el mundo Cuidado con los charcos Cuidado con esas botellas Venga, por moco rojo Ah, chihuahua Al mismo con rojo, ¿o no? Eh, no No, no señor Pegaros con el arbolito Caster Tenisero Cuando tengas Sal Tiene uno A la cumbra del olivo Retrocede pala un poco Nos come el moco Tiene dos Retrocede más Tiene tres Quítaselo Vale, hables Cuidado Le vamos al charco otra vez Hacia atrás Parchi Volver a pegaros Caster Vale, vale Parchi Vale, vale Estamos creando Venga, listo Venga, vale Vale Un tarro Sale ¿Te pongo a seguir? Sí, pues yo le iba a dejar siguiendo acá Y siguiendo otro Pero a ver Pues sí Os vais a ir todos si la india yo dejo a seguir a más que apartado a lo que es el mío bueno, primero reparé, lo haríamos pero tú estás aquí yo estoy aquí, sí te tienen que seguir a ti sí, pero lo voy a dejar que tú estás aquí no, 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 pero sí si me llevan, ya está madre mía, Cam ¿en serio? hombre, a ver si tenemos aquí Lady Magdalena a ver, quiénes han quedado para el tarro top 8 bueno, Glicerín sí, pero mira que había pegado Glicerín, Glicerín ya lo tiene ya lo tiene vale, pues si no es Glicerín será libre Naxiel dice que no lo escuchará el discurso este voy a ver ¿entro? estamos hacia Príncipe sí, entras a Miu si quieres vale voy voy ¿qué le ha pasado la princesa Madalena? tienes que limpiar hola, hola, ¿me escuchan? hola, hola ahora sí ya vale, si no hay vale hola, tarta hay que quedaros abajo no subáis no subáis no subáis aquí, ¿cuántos fragmentos llevas ya? aquí no está creo no sé si andala por los 30 o así no subáis ah, no subáis ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo una duda que me carcomenarme y me entume selectivista Pues a una truidad Un Dizzy con Balanys no es troll Bueno, yo no le puedo llamar Balanys a un Dizzy Pero bueno, no lo he hecho para gustos colores para gustos colores a llevarse a la bala catapiu y te salta pues si yo lo digo porque la acción hoy nunca la he usado, siempre he oído Holly para utilizar la bala por eso pregunto de usar el bastón Larchus verás que risas van a ser ahora con los orbes eso me parece a mí a ver nadie va a pegar a Kele lo vamos a hacer muy fácil nadie va a pegar a Kele en el centro se quedarán los Geals y el resto a la derecha a pegar a gemelos salvo los cazadores que estén subiendo cinéticas nadie va a moverse por las alas dejamos al DK con sus núcleos que se muera solo y paciencia últimamente están muy rebeldes estos núcleos no se puede hay una ¿verdad? miro no te entiendo es el resto de la bala, nive ah coño bueno, vale si no lo rinde igual bueno, no lo rinde igual pues igual que no rinde igual en el doo que tiene un pala, no sé, pero vamos, un disti. Hostia, cual, si, si tú tienes escama y un dudu, cuando te salta la dan, la nit, activas la escama y empiezas a curar de esas en área, las 25 personas tienen escudo. Qué bueno. Lo que pasa es que son escuditos más chiquitos que si le salta un pala a un chamán, por ejemplo. Pero es que el chamán ahora es igual. El chamán ahora es verga. No rebota, pues nada, sin escudo. Está tanqueando el toque tentado. Eh, sí. Venga, damos resu. Que se han quedado de abajo, que suban. Gracias. Vale, entonces, eh... Es León, te encargarás de Pachi, ¿vale? El resto os quedáis centro-derecha. Los dos cazadores suben bolitas. No, sin antes redireccionar a Taldaran. A... Luminaris. Cuando podáis bucear en paladines, por favor. Venga. 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 Ahí lo haces. A mí me falta salva, bufo de mago, entre otras cosas. Cuerno del Decca. Luminaris, échate... Échate salva. Ayzana, échate. Ayzana, Naya Loca, Glicerín. Esto le me falta bufo de mago, que ya estoy. Venga. Glicerín estás. Venga. Eh... Naya Loca, cazador, Ayzana. Ayzana no está. No nos ha puesto Xavi. O interecto. Ahí va. Ayzana. No nos ha quedado fuera. Vale. Eh, Naya Loca, ¿estás? Naya Loca. ¿Dónde está Naya Loca? Pues ya ves. Todos pensábamos lo mismo. Pero vamos a empezar sin Naya Loca. Eh... Naskill... Y... 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 Por favor, subís bolitas, ¿vale? Eh... Yo estoy muy... ¿Vale? No hay problema. Venga, OK. Se me va la Redi. Luminaris, entra. Se me va la Redi. Se me va la Redi. Uy. Ahí hay que re-direccionar al otro. Y poneros a... A la Chocolate al Peo. Bueno. ¿Acen arias? ¿Por qué pre-ece en arias? Alejaros. Alejaros. Alejaros de Keleset. ¿Vale? La 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 la. Me veo la semestrica. No la veo. Se la vi. Magni. Aléjate de Keleset. Pues subiendo bolitas, Magni. De las pipias del Mago le están pegando a Keleset. Sí, fucking pro. Volver a tirar Redi. Tenéis, Zero. Oh. Meles, no vayáis. Coño, pensé que había cambiado a Tal Dalan. Lo perdido. Me les dejaste a Oscar. Lo están pegando a Bala y lo van a quitar. Eh, Warriors, no hacéis nada ahora pegando a Gemelos. Dejad que a Gre. Coño. Y coge. Venga, todos a Taldaran, que están por quitarlo, todos los guardos. Me la he cagado antes, lo he tirado mal, pensé que había cambiado a Taldaran. Mía culpa. ¡Alto! ¡Alto! Si. Vale, vale. Vale, dejaros de ese vórtice. ¿Viste? Pensé que Naskir volaba. Y voló. A veces. Y Balanar. Tanque, agrega Balanar. La otra cinética atrás. La otra cinética atrás. Si también, si queréis la deja. Ya puedo subir yo. A ver, está en que le sed. Nadie va. Los warriors que estáis aburridos, podéis lanzar flechas o lo que queréis a la bomba cinética. En que, ahí se lo tenemos en el lado. Chocolates, Manko, te mueres. Que así no tope a... Se dice que me va Able, si no hay top. Ah, me voy Pero es que Lego no vea lo que duele Ahí va a dar vuelta el boss y que se muere y ya está Venga, va a dar vuelta Venga, va a dar vuelta Mola, gracias Volamos, me les volamos Y voló Y volaron Chica, eh, ahora tienes que jugar al Conexta 4, con el tele Si, si Se hace complicado, el otro día lo intenté yo tanquear una ADN y ya me han jodido el emulador Y eso era el coño de la paca, vamos Vale, vamos a hacer Reina Chocolate De camino a Reina vamos a ir dando bufos, ¿vale? Limpiar a ver que se os muere Con los últimos Sats No lo limpiéis, da igual Ya llego Cabrón Yo no limpio maldiciones Lo limpia el druida Y el Shaster Y el Shaster, sí ¿El mago? ¿El mago? ¿El mago? ¿El mago? ¿El mago? ¿El mago? Bueno, prácticamente no lo limpia ni Dios Le ponen dos mierdas Una es el Shaman druida y el otro es la Shaster La maldición la limpia el mago La maldición la limpia el mago, el druida y el Shaman La maldición también la puede limpiar el Shaster con el Shaster Tiene que saber tirarlos, ¿no? ¿Esto? ¿El equipo le en masa, creo? Sí, creo que sí Eh, a ver, ¿podéis alguno con este en combate para dar resu a los dos caídos? Pues, se está jodida la cosa Ahí está en el que se tenía que ir, ¿verdad? Sí, ahí está en el que se tenía que ir, ¿verdad? Ah, vale Yo libero que tengo que reparar el equipo Venga, dale Uy, no tengo inmones Tú no estás en combate, dale resu, chocolate Sí Eso me apetece a mí un buen canutí ¿Y cuándo no? ¿Cuándo solo está fumando? Alguien me va a tener que prestar oro porque traje apenas 26 de oro y... Ya le piso Ya le piso Ya le piso, ¿no? Ya le piso, ya creo que me quedé en tiro a la vida Luego se lo devuelvo Mientras esto es muerto me lo puedo enviar feliz si me gustó A ver, ¿qué estás muerto? ¿Cómo era eso que decía el otro día? Que Kale era... Prescindible, ¿no? Oye, oye Kale no me hacen nada Todo el mundo es prescindible hasta que deja de ser Venga, ir subiendo, me he quedado de arreso Sí, en combate Aos ¿Dónde ibas, Wend? Que te he visto ¿Ibas a profanar el cadáver? Sí, está buscando, está buscando a... A Tispilo Esta me intimidamos Pero... Que Nati este que igual me dejó a morir para hacer esto Venga, ir dando bufos Le he comprado la... Y quitas manada, por favor La revia A Natsky Bufos, venga Que está ahí todo callado el Natsky Venga, tía Alguien fue a R.I.P. para muerto Como a Macio Me lo he tirado y disparé al más Y no se hizo la margen Es que me di en ready a mí mismo el príncipe He dicho que no estés de ready Que eso no es así Te lo he dicho nada más empezar Vale, voy main y que el pala vaya de off De espejo, recorto Todavía no, luego Si podéis bufar en pala, por favor Que no tengo nada ¿Qué habéis hecho a Aizano? Aizano se ha ido Lo ha dicho él antes Mius, ¿cuál era? Mira, mira, ha dicho que la P dice que también lleva... Es que si quieres me pasas las PED Y luego te devuelvo las que tenga con Buchan Que no me da que recuerdo Gracias Venga, vamos Que recupero a mana Entra... El chocolate se marcha ¿Por qué se va? Madre mía, ¿pero qué pasa hoy? Pero se puede ir luego del boss, ¿no? El chocolate es un tío muy obediente Por eso digo que donde manda capitán no manda más dinero Ya está Ilsa, Kendra Creo que el mago está FK Porque nadie tiene su bufo Magnic, tira a internet, por favor Magnic, ¿me oyes? Uh, un amo de casa Un huevón, depende de cómo lo mire Luminari dice que tiene 30 minutos que tiene que ir a ver al negro No es poder espabilarlo, ¿eh? ¿A qué coño esperamos, Diego? El mago si no echa intelecto en la siguiente... Ah, Pachi entra Va afuera Tanque, tanque Tanque Un rato parados aquí, coño Han tomado una decisión, necia Pues la mierda de valorios que han salido, ¿a que sí? Tendra, mordido No ha salido el uso tampoco No Cervor nos boicotea, el lot Que lindo Mira, a Curita le pone todo lo que él quiere No Porque voy a hackear ese líder Eh, qué hace el tío, tanto de los movimientos entre los mdl T Roblo Quebra por orden de DBM, vale, a los melees, por Recon, bueno, ya me entendéis, creo que Es el único que ha estado atento a lo que he dicho Uhhh, estoy tranquilo que no te va a acercar ¡Juntad! Uhhh, hay poquito daño El daño lo estáis comiendo vosotros Mucho mele, muchísimo mele Osea que... Pero igual las peces están mal puestas Y hay un toque de magma mal puestas Ese... Ese ida desaparece Bien Titan estás mordido, atento, vale Uy Krilin Que esa mala Si no lo hablo así Tiene el día de sacrificio Tiene una devida Tiene el mara, por favor Juntamos Madre mía es bueno como te viste si yo con esas sombras la melee están malas ya, no he tenido limón con titan para la mordida junto los melee para morder, vale? juntamos titan, mordida, bien himno de vida, vale? cuando vueles en serio, me habéis movido claro, lo tiré antes vale vale, un paradigma es un brujo controlado es un brujo controlado vale, seguimos tengo que caer, falta daño, eh? si muerden al top 15 y al top 12 y al top 15 se controla claro que no sabe que hacer para que lo muerda aunque está por 3 pues en lugar, pues hay que decirlo a quien morder porque por lo visto no sabe mirar nada, que si que cae coño un 13% un minuto tiene que caer juntaros me lees madalena te morderé, vale? eh, a mi ni me mire pues ya estás pero vamos, que morderón general también le tomo los cojones 125 falta piscino, cam, bueno, ya estáis o sea, no hagáis las cosas conmigo yo, flipoteo a la jipota a la jipota pobre lucha a ver, me pongo una estrella en la cabeza y de camino a Bali voy loteando a ver si se ha venido de combat eh, ese brujo a que no se vaya el fuego, no? ahi, bueno, ya lo le doy ya lo le doy yo menos mal que eres tu líder, Zaragoza si no me digas por la puta a mi no me sale por zombar ¿quién es el que le mordieron y se dejó controlar? eh, patronax ah, no, antojo el brujo fue el brujo ¿como que no? Pantao y patronax ah, no, fue Pantao eso es verdad, tiene razón, tiene razón, brujo, tiene razón no, no, está para ver el tema de la sanción tu segunda muerte se acerca chicos, me retiro, un gusto ok, gracias a ver cuídate de nuevo es el chocolate que no es chocolate chocolate es chocolate chocolate ah, pensé que se llamaba distinto si se cambió el nombre como todo se llamaba muy chocolate vamos a ver, empiezo a lotear empiezo por tuétano que se llamaba chicote o algo así si, algo así cinto de tela se te quedan pegados en el suelo vale Scam ¿como es que ya con la estrella? ¿donde? estoy de camino todavía ahora llego que coñado hacéis que coñado hacéis me hago la cinta cinto y se ha enfadado si, si ni ha tirado ahora lo puedo tirar tanques yo no la quiero vale, eh lo que mi nadie te busco y te lo voy listo hecho de cuero con espíritu ¿tú lo quieres poco? ¿eso? ¿yo? no pasa nada vale, por dual vale Rolex Rolex, traves anillo de tanque luminaris anillo de barcos anillo de barcos censo rápido o rápido ascenso ¿ese no es mio? ese no ¿no? ¿no hay dos? es que quien no es ese de pollo creo a la guía eh león, ¿no quieres eso? alante Ale ¿lo tienes? vale Rolex otra vez eh, tanque es la dama el bici cuello con índice de golpe las vueltas a esas cajas a esas cajas ahora, chicas vale, por dual Rolex flor rolex eres pollo no lo has tirado por mine ¿que dual para que dual lo quieres? para que dual lo quieres a Rolex? te weighto muñeca de malla ¿Cómo que no tiraste su main por el anillo? No hay a loca, entrate el rolox a metrales como seguramente en las reglas de un ítem por vos entonces por eso no no tiró dos veces por mí mismo lo mismo dicen de Luz creo recordar que no pone un ítem por vos creo recordar tenéis marca de santificación guerrero el cazador chamán Felisa dos de diez engemados encantados porfa linkea a ver que está que ir curando 30 me vale vale eh tienes por santificar los guantes que los guantes son la parte off y han salido los de cirujano si te llevas la marca después los de cirujano que vas a hacer con ellos cuando te hablo también pero mira ahí la las piernas no las piernas santificadas ni tiene ni alguna cuna puede salvarme ya osea que prefieres la marca que los guantes verdad ? jjjjjjjjjjjjjjjjjjjaj besmbre vale eh dámetra de... dámetra de Chami Siguiente marcador Paladín sacerdote brujo Esa es de príncipe Esa es la primera de Libra Paladín sacerdote brujo Luminari Te echo un vistazo Cabeza bien Cabeza bien Vale, te recupe, te recupe, te recupe, yo espero, si no libero No lo tienes Uno para santificar Te estoy bombeando a este fe Vale, eh, Luminaris te doy trade No son domistas Vale Es improfanador que está disfrutando de los lindos Brazaletes de... o sea, muñeca de... de Libra Perales Warriors Pícaros Combate Bueno Akiras Trade Tintro con espíritu De tela Fordua Fordual Me sirve Dioch Siria Fordual me sirve Sí, dame detrás de... A ver si te cuento... Ahí... Cuello de tanque, tanques... Pachit, ¿tú nada? Pachit, yo... Vale, dáselo Vale Y además viene tanque a Asla Al Luminatis no lo encuentro No, no, tranquilo, si... A mí no me hace falta No encuentro a Luminatis Tiquitiquiti Ahí Venga, ordeno mochila Y sigo lateando luego He traído recursos Levántese en campeones, Agenta Y sigo una vez... ¡No! Todo el que tenga Geal, por favor, se pasa Geal TV Sí Para no perder la costumbre Ofrezco mis trece vendas No te estén usando el trece, por favor Que no... La venda luego, cuando se tire el o... Lucha... Lucha... No llores, Pachit No, 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 yo estoy sed Ya te lo he dicho A llorar a la llorería Tú tranquilo que cae Gloria Venga, e... Id pasandoos hacia ahí Los que tengáis Va a subir... Va a subir Isleón, marcado con una estrella Le seguís todos, ¿vale? Los que vayáis a subir Abajo se queda Piotch Y Siria ¿Ok? Voy a quitar a chocolate El palo se ha ido también Joder, madre mía, vaya a andar Faltan cuatro, eh Faltan mucho ¿Luminero? ¿Luminaris? ¿Tú eres tanque Geal? Si, esta pasada Geal ya Vale, entonces tanquea, vale Vale, eh... ¿Quién falta? Venga Akiras Pantaog Pratonax Venga, eh... Pachi, entra Abajo se queda Biotch Y Siria El resto de Geal Subiréis todos y seguiréis a la estrella Eh... el guarder os está pidiendo bufos Eh... el bufo también Eh... Eh... Mius da reyes, por favor Creo que el palo que daba reyes se ha... se ha ido Listo, perfecto Lo voy a ir durante el tren Yo no me he enterado, pero me imagino que me quedaría abajo Venga, silenciadores, chicos Chicos, chicas y cosas, cosas, cosas Silenciadores, silenciadores Joder... He abierto un portal al sueño Su salvación está dentro, héroes Venga, portales, chicos Los cazadores pueden hacer el virulento, ¿vale? Eh... Pueden, no, deben Se me ha parecido ver algún melee por ahí Avisadlo un poquito antes, por favor No me da tiempo Si no, no, vamos Siguiente ore Siguiente ore Caminante atrás a la derecha Por cierto, Zar, Kale, poco se habla de lo chulo que está la ruta, ¿eh? ¿A qué sé? ¿Qué te piensas tú? ¿En el País Vasco no hay cosas bonitas o qué? Estoy gorda. Tengo lo contrario, sé que no hay y si se pierde las cosas ya tú y tú. Un Chaku luego que... ¡Uf! ¡Ah, chiste, sale otro gordo atrás! ¡Uf! Ese lo están llevando. ¡Chaku! Sí, se lo está llevando un palaje. No tuve que escumiar porque es palajear casi y lo iba a matar, ¿sí no? ¿Tenéis al Chimago por ahí también? ¡Ceadores, hay de todo, chicos, venga, vamos a matar esto! ¡Uy, zombi! ¿Tenéis llameante silenciado o llamadlo como os salva a los monstruos? ¡Uno! Primero esqueleto y seguido gordo. No sé por qué pegáis todo al revés. ¡Aria es en gordo! ¡Tenéis zombi atrás! Picos, Arias que se cargan a los Feals y a Madeline. ¡Pachimago! ¡Gordito, Pachi! ¡Silenciadores! ¡Sale zombi atrás! ¡Archimago! ¿Cuándo vais a tirar, héroes ya? ¡Tú subís, eh! ¡Qué aviante! ¡Qué aviante! ¡Y los casters Arias, en gordo! ¡Su salvación está dentro, héroes! ¡Estoy renovada! ¡Kisera! ¡Haz que a estas rasguerosas criaturas, descansen, por favor! ¡No, como yo! ¡Ay, ay! ¡Farmento! ¡Venga, aquí! ¡Está tankeando con la agonía, Pachi! ¿Qué? ¿Van como al final, con la cosilla, acabas tankeando con la agonía? ¡No! En el momento en el que yo saque, la agonía se acabó de venir de tanque. La guarda y fuera. No, se acabó de venir de tanque. Se acabó de venir de tanque. Madre mía. Ya vengo. Joder. ¿Se creen? A ver, eh... Sigo loteando. Muñecas de tela con espíritu. Cordual. Cuello de Geal. Eh... Kamedar Astrade. Ahora encuentro talcán. Cordual, ese cuello. Vale, el cuello fuera. Pero... ¿Alguien tiene Mammoth? Tirado yo también, Cordual. Guantes de cirujano. Tervón. Tervón. Cordual. No creo a ningún hijo de puta. alles bueno. Guaj�물. Mucho es... Guerrero cazador, chamán. Por mine. Marca. Cazador. Linkea, por favor. A ver un segundo por favor Mosleras Pero el otro Son dos Aunque sea santificado Si solo te queda uno Porque el casco No lo tienes encantado La hombrera no es El pecho Reyes olvidados Las manos tampoco Y solo tienes el pantalón ¿Cierto? Vale Yo lo tiraré libre Hacen falta dos T10 ¿Vale? Lo tiro libre Y tiras Sin requerimiento por dual Vale Ahora Trae por favor Al otro tanque le persigue un sapo Volví Vale Paladín sacerdote brujo Por main A ver pantalón que tienes Tiene los dos santificados ya No puede Tiene los dos santificados Lo que tiene además es de recortes de ICC A ver que yo veo Para tanque eso no es main así que nada Santificado guantes Vale pues eh Luminaris por favor Ya le inspeccioné yo Tenía creo que uno para santificar y lo ha santificado con la marca anterior ¿No? Tiene la cabeza Sí pero se ha llevado una marca Entonces queda por dual Libre para todos A los que no queréis ese ítem La limpieza hay que pegar Es león Entra de Pues voy a tirar a pro la cosa eh Vale Voy a estar en vista a faltarlo A ver como Como ha quedado el daño en Profe Porque el top 8 Glicerín ya lo tenía Entonces el siguiente creo que es Pantao No hay falta de escarcha El siguiente es Pantao ¿Pantao tiene el tarro? Pantao Pantao No, no lo digo Buenas tardes Hola 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 Que putada A ver Profesor Vamos Vale Pantao Me da astral Pero se ha caído el cinto de Atrilia o no No, me ha caído eso el tarro Pantao Eres el siguiente en llevarte eso Si tiras Es tuyo Si no Lo tiro libre No me trae No me trae Oye Come A ver A ver A ver Tío Me están pegando Pecho de Maya Yo Ya volví A ver 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 Manos con Espíritu Manos con Espíritu A ver A ver A ver no lo mejor y en el pecho pero me quedan cuatro temas que lo te hago usa la toga de príncipe la verdad es que suje al que no que no que no es que no me preocupo ni en pedirlo para la rai pero es que cuando lo básico sólo rentan el ruido el chami y el pala para los grupos para mola tío sí pero al final para convertirlo se sabe que el joven es difícil de usarlo es el tema me difícil encontrar una buena buscamos un parabueno nos quedamos contigo encontramos a mí y tuvimos uno en la que la verdad es que lo usaba muy bien no era de mi devoción el pj pero venga va vamos a ver casi casi pachi haces tu voz si luminaris le haces los cambios vale le haces los cambios perdón que te corte si da reyes pachi cada dos tumbas no estamos no una más fácil o sea cada tumba vale ha suido luminaris cada tumba te irás limpiando te limpiarás en la de la cabeza en cuanto estés limpio te pones en la boca del vos y sólo cambios es león por favor le echas e mano de libertad ahí lo hago en primera fase 2-1-2 no debería buscar los 3 dps que va corre valder para siempre y el que salen es que como me ponga a buscar ahora la vamos a joder no tenéis a nadie que quiera venir así que salen sí vamos a dar un tris y no busco te quedamos bufos venga me lees en segunda fase seréis los encargados de tirar tumbas ¿vale? salvo ehm que por guerrero que no está ehm pispi y kendrag ¿vale? os quedaréis en os quedaréis en vos para hacer dps ehm atentos a la tumba centrales ¿vale? no quiero que os congelen espera que hay que llenar balder no le podéis dar sumo estamos en sindra dos brujos sacáis un ropero y tardamos menos perdón perdón que no te lo presa ehm no no si lo digo por no estar esperando más de la cuenta ya está venga echa el bufos en el mago y vamos en segunda fase primera tumba aquí donde está la estrella y segunda aquí en el centro ¿vale? primera escalera salva salva pala salva salva endekas salva en todos ¿no? la línea gris la línea gris primera primera primeras dos tumbas aquí donde está la estrella ahora la siguiente tumba solita aquí en el centro y las otras dos aquí donde salta la espi cuando me digas voy a ver si estamos todos puestos me falta no me falta nadie pues al lío voy a poner la resistencia ir bufando salva por mientras que te faltan clases mira los la agencia del borde soy liberado avisado A ver quién se muere Casi pícaro Venga, vuela Nadia loca, cilsa, camus, colmillo y pantao En ese orden ¿Pero qué coño estáis haciendo? ¿En serio? Muy buena, pantao No, no, es que la colomba bien Es la segunda cagada del pala, ¿eh? ¿Te regalaron tarro? No le puedo quitar en dados, solo voy a tirar él No, no peguéis No peguéis ¿Sabe cagada? ¿Sabe cagada? Madre mía Venga, pollito lluvia cuando haya que quitar las tumbas, por favor, ¿vale? Resérvatela si no te importa No peguéis No peguéis No peguéis Cagados ¿Pueden sentir el toque helado de la muerte? ¡Sufren los males al ver que su pacífica magia los abandona! Atentos que huela A ver, 2-1-2 A ver, no lo guardéis para alguien importando Patronax, Nayalocan, Unchaku, Rolex y Pichulín Unchaku solo en el centro, maño Nayalocan va al centro O sea, Nayalocan va a la izquierda Clase de Barrio Sésamo, 2-1-2 Fácil No, eh, a muchos no importa si es Amoroco, eh Madre mía A ver, la neurona les da A ver, si Si no sale el DBM Porque hay veces que no salen los nombres en el DBM Atento esta, que es la última Escuchar Tira lluvia, polis, por favor Lluvia A la derecha tenéis que ayudar, vale Un poquito solo, antes del bot No lo handspare Ay, Amor, no se queda Tenga la palabra para el pato ¡Y a la izquierda! Lo sabrón Te se ha cambiado, eh, Zar ¿Eh? ¿Quién decía miedo, Zar? ¿Eh? ¿Quién decía miedo, Zar? No sé yo si íbamos a tirar Shinra o Vali O sea, o LK Y yo que estaba de lo más cómodo leyendo ¿Quién te manda? ¡Que te lo guiás! Claro, ¿pa' qué preguntar? Eras el mejor pala que hemos encontrado Lo he visto, lo he visto Que huele, que huele, que huele, que huele Bueno, si me pongo a pegar tumbas acá igual que el guard ahora, topeo ¿Me lo hago? Arad, cilsa, luminaris, verbón y yogurta alpina Vale, los que habéis hecho las tumbas antes, así tienen que quedar las tumbas ¿Vale? 2, 1, 2 y las ajustamos nada más Cúrate, chamán, que te mueres Cuidado en el centro Para... Levanta... 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 Arad... Cabeza Comenzamos a rezar Los Meles marcados tienen que ir a por esa tumba Hala, uno congelado Hala, uno congelado Luminaris, espero que estés limpio ¿De verdad? Qandra te tenías que quedar a ajustar Yogurta al centro ¿Verdad? ¿Por qué? Yogurta al centro ¿Tú un poco? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SYTINGLEZ! Pero, ¿qué haces? Pues porque le has tanteado, le ha dado la espalda y... No voló, bueno. No, no voló, le pegó un coletazo que para qué. Siguiente marcador, centro. Cuidado, Belés. Cuidado. Acordad... Tanques, os tenéis que limpiar. Sí, que se limpie él. Yo tengo dos marcas. Eh, hay que girar ese Bosch más hacia la derecha del tanque. Lo está apuntando con la cola. Siguiente marcado, Nunchaku. Una salpa la que yo tiene, Benzana, eh. Tírate cincuenta y cincuenta. Esleón, centro. Cuidado los marcados con Esleón. Limpia de palas. Que va, que va a faltar muchísimo daño. Muchísimo, ya lo sé. Y encima las cosas no están haciendo bien. Muy bien. Pero, ¿qué? ¿Qué? Terecerán. Sufren mortales. Al ver que su patética magia es el defecto de la mortalidad. El defecto de la mortalidad. Ay. ¡Suscríbete!